Esta guapa que no se ven las tetas pero ya sabemos el resultado ya sabemos el resultado porque piensa que tapa pero las weas se van para al lado pero las weas se van para al lado no va a meter la guasa y poloneando que hay un f***** y tu poluno cuando lo vaya a presentar el día que vos dejiste caminar más eeeh este es lo más real ¡Salté! ¡Salté! ¡Esto es más real! ¡Eh! 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 El único es que está enojado porque no puede saltar. El único es que está enojado porque no puede saltar. Me retiro los dedos. El otro dedo a un lado y el otro duro. Mira, carnal. A ver, hermano mío, ¡no me weí! ¡No me weí! Este recuerda la infancia de todos. Se parece a Chocap. Lo que a mí, hermano, con esa hueá no me complica. Tú mirame, la culera hacía de estrellita y me iba en su carita. ¡Eh! 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 ¡Hola, gente! ¡Tres, dos, tres! Hermano, de verdad es que tú te crees un artista. Uno masacrado, otro nuevo en la lista. Estoy ganando al artista Ricky Martin versión Inca. Ricky Martin, hermano, en los alrededores. Dejé todas las dimensiones, en todas las dimensiones, además de los hueones. Y eso sí que se interpreta en todas las dimensiones. Había un jano patachueca. Había un jano patachueca. Y en todas las dimensiones, un neñarino con un ojo cerrado. Y el otro es que se le dé caleta. El otro es que se le dé caleta. Que parecen mis guardaespaldas en la discoteca. Hermano discoteca, hermano mío, con el PRI. Pon la general, yo vacilando en Golden Pip. Te lo digo con sutileza. Como están enanos alcanza para un whisky en la mesa. Alcanza para un whisky en la mesa. Por eso me siento en el piso y está tu burla chupando la cabeza. Chupando la cabeza. Tú dijiste no importa, no estoy ni ahí. Ya sabía la sorpresa. Ya sabía la sorpresa, me dice mi camarada. Fijándose en las minas hoy en día de los panas. Te explico cuál es el detalle. Esa hueá cualquier puñalada en la calle. Cualquier puñalada en la calle. Pero con esa cara de hueón no la he pegado a nadie. Me preocupa la mujer estupana. Ella se preocupó de mi pinga. Hablamos mañana. No le pegó a nadie, hermano, de verdad. Y le doy el corte. Te pegué a vos, hermano. Y con esa hueá me siento conforme. Hermano, qué momento. Le pegué el hueón más hueita de Santiago Centro. ¡Eh! 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 ¡ right! ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! 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 ¿No! Tu sabes, de verdad, rapeando copas que lo humillo. Donala a este hueón de verdad que enReynoooo. Yo le hago picadillo. Me paso por el pico. El hueón más perkin de Cerrillo. Matas Perkin de Cerrillo, tu sabes, hermano. De verdad tan tiro pada que te humillo. Tu sabes, hermano. No eres extraordinario. Ya pasaste de moda. Ahora yo soy lo necesario. ¡Te cree el hueón del barrio! Gracias Marcelo! ¿Qué? Con un minimark y compran el minimark que da al lado Mi pana para ser sincero La empresa hoy en día ganando mucho dinero Tu sabes hermano, te golpeo como Rocky Nuevo por eso con su bici Valdeca y un walkie Valdeca y un walkie Te bajo los lucas para que vaya y compre una bote Tu sabes hermano, la mea volada no se te para por inyectarte wea No se te para hermano de verdad y eso es lo que te imaginas ¿Cómo que no se me para hermano? Entonces preguntan a tu mina De verdad que me entretiene, debería revisar en intro los mensajes en el DM Los mensajes en el DM son los mismos que yo tengo de la... Vos entendiste, vives en la población del... Tu sabes hermano que te lo explico aquí encima en instrumentales JN1 no sería nada sin las personales Obviamente que te destruya hermano, freestyle ya, deja que la mente fluya Deja que la mente fluya, deja que aquí te destruya para que te des cuenta con la música aquí mi chica Demasiado hermano, quédate piola y hasta muy grande para llevar una pokebola Una pokebola pana de verdad que lo interpreta que se sepa Tu sabes mi pana tienes cara wea Lamentablemente pana te lo digo cual dilema Fluy de esta forma hoy en día las hace cualquiera Las hace cualquiera pero te vas en primera Tu sabes rapido hermano de verdad que te acelera Hermano de verdad mi bro Este es como JN1 porque en gol le puso como ser como yo Como ser como yo hermano mío la hueonao puso esa wey Dijo que les encontraba el resultado Hermano que sencillo me siento hoy en día como Pepe Grillo Dijo no se cuento el resultado y después dijo paga la internea weonao Tu sabes hermano que te tengo que explicar Hermano te tengo que explicar Te aculeado en tarima y hasta en lo virtual Pero mira que lo esta diciendo hermano Angelino Vidal Hermanito quedo loco nunca me ha ganado y se escapa de victorias de otro De victorias de rotas hermano mio dice el nene Porque vos subis las victorias que te conviene Yo te agarro para el voleo cuando vay perdiendo vos borrais todos los videos Hermano claro que te quedas mudo subo la batalla que me conviene por eso con la tuya siempre subo Siempre subo subo hermano mio que complica Oye esa wey ahora no te dificita De verdad mi pana mio me incomoda Entiende concho tu madre que pasa este de moda Que pase de moda Hermano lo que dice es mi incomoda Que pase de moda Que pase de moda Perky y Julio a mis batallas la hay visto toda Hay visto toda hermano mio como corresponde Tu sabes mi pana de verdad como corresponde Hermano de verdad hermano como corresponde De JNO solo queda el nombre De JNO solo queda el nombre payaso Y no olvidemos de cerrillo mi reemplazo No me equivoco tu naciste gracias a mi Agradecen a mis cocos Replica 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 Sabe, hermano, de verdad, eso que me desespera, no quiere empezar, anda con la pera. Sabe, mi pana, de verdad, lo que se interfiere, quiere tomar chelias porque drogado siente los poderes. Drogado, siento los poderes, rap para hombres, para mujeres, la sangre no se muere. Hermano, quedas en ridículo, si me muero, no se preocupen, ya tengo a mi discípulo. Me pide su discípulo, hermano, y eso no se niega, soy el 2.0 para enseñarte cómo se hace la pega. De un modo enestrinario, demostrando de hoy en día niveles en los escenarios. Los dos nos parecemos en este momento, la diferencia es que él es de Cerrillo, de Santiago Centro. La diferencia es que soy uno mejor en los movimientos. Hermano mío, de verdad, aquí me siento. Ah, tú eres bueno, hermano, y eso es lo que te parece. Hermano, por favor, no digas estupideces. Por favor, no digas estupideces. Si eras tan buenos, entonces, ¿compitiría en FMS? ¿Compitiría en FMS? A veces me lo dice alguien, hermano, tu nombre aparece. Tu nombre aparece. Hay hueones que les gusta hueán a veces. Si, te lo respondo extraordinario, te lo respondo extraordinario, porque lamentablemente hoy en día yo soy empresario. Y esa hueá para mí no es un problema, vos freestaleando hoy en día lo elegiste de carrera. Lo elegiste de carrera, pero hermano mío, de verdad, compañero, aquí era, que diga empresario un insulto. Si, su empresa era de Cayampa y le fue mal porque se jalo el producto. Si, su empresa era de Cayampa y este hueón me las compró todas. Hermano, ¿cómo te lo explico? Te paso por el pico, mi cliente favorito. Mi cliente favorito. Y después, cuando quería comprarla toda, dice, no, ya no vendo, a esto no me dedico. Qué cruel, le dije, te compro todo y el hueón se la quería dejar para él. Le quería dejar para él, hermano, de verdad que no encaja. Vos las compraste todas y las tenís guardadas en la casa. Tú sabes, hermano mío, hueón, hueita, no, en la raja, este hueón tiene escondida la caleta. Te tengo algo que contar. Después las hueón me las pasaba y el hueón no las quería soltar. Decía, qué talento, decía, ¿sabes qué más? Me arrepiento. ¿Sabes qué más me arrepiento, hermano? Ese hueón salió victorioso. Este hueón me miraba y decía, ya, hermano, no soy envidioso. No soy envidioso, hermano mío, no soy tan desastre. Recuerda que las hueá se comparten. Recuerda que las hueá se comparten. Y después me decía, tú el domingo y yo el martes. El domingo es el martes. Este hueón curado puede estar chupando hasta en el parque. Yo ando en el parque, hermano mío, qué memoria. ¿Qué? No estoy contando hoy en día tu propia historia. Tú sabes, hermano, de verdad, mi camarada. A lo mejor esa hueón vino a los tramos cuando dejaste toda la semana. Yo vacilando toda la semana Dividiendo ladrima sin drama Tú sabes rapeando, hermano, tú eres una rata Diles a la cámara que eres Janito, versión barata Janito, versión pirata, hermano, como corresponde Pirata, barata, solamente quedas el nombre Tú sabes, hermano, no le metes como los dioses Si hasta la fecha hoy en día, pana, nadie te conoce Nadie me conoce, pero me tienen en el iPhone los dioses Hasta lo pongo en pose Tú sabes que a Janito lo nombran Como que a mí nadie me conoce Si a ti te nombra es como sombra Nombra es como sombra, pana, y eso es distinto A ti te nombra, pero como payaso del circo Hermano, por todo lo que tú hiciste Toda tu trayectoria se basa en un chiste No me hables de payaso, no me hables de payaso Que de verdad que tú eres un fracaso Esta guerra del pene del Kaiser, del JN, del Ricto Y se pone a hacer malabares como en el circo Aplausos, aplausos, aplausos por esta batalla, hermano Batallón, 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 batallón Barbería classic Barbería classic Barbería classic Barbería classic Donde las mujeres les cortaban fácil Salte, salte, este es horror real Salte, salte, este es horror real Salte, salte Salte, 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 salte